¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MrKero10 y estoy por aquí de vuelta con un vídeo de Call of Duty Black Ops 4. Hoy estamos aquí en COD, hacía más de un año que no tocaba Call of Duty, la verdad. Y pues nada, he decidido probar la beta, a ver qué tal. Ya sabéis que las betas no podemos decir si mola o no mola. Sinceramente, la primera impresión es muy buena, o sea, es un juego que me recuerda mucho a Treyarch, a Black Ops 2 y a Black Ops 3. Y sinceramente, Treyarch, Black Ops 2 y Black Ops 3 son juegos muy buenos, a mí me gustaron muchísimo. Y me ha molado, me ha molado. Os dejo por aquí mi primera partida, yo creo que es una partida bastante decente, es un duelo por equipos y la verdad es que... Chapo de partida, ¿eh? Bueno gente, os dejo por aquí. Al final de todo, ¿vale? Diré una opinión, ¿vale? Hablaré un poquito sobre el juego, así que os pondré por aquí el minuto exacto donde empiece la opinión por si queréis verlo, ¿vale? De lo que opino. Y nada, ahora sí que sí, gente, dejar un licazo que se agradece un montón y si, no sé, y se os mola la variedad en el canal, pues decídmelo por los comentarios, gente. Nos vemos, chao, chao. Bueno gente, pues he estado por aquí y... Madre mía, ¿tú qué es, tío? Vale, Ajax, Battery, Crash, Prophet... Me he pillado en el Prophet, a mí me gustaba mucho este personaje, pero no sé si era bueno, la verdad. Me gustaba mucho el personaje este en el Black Ops 3, vamos a ver qué tal. Tú, 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 madre mía, tú. Call of Duty después de ocho años. Espérate, con este botón se... Vale, no, con los detrás. Vale, me lo he cambiado para que, no sé, parezca un poco más al Fortnite. Hay que empezar matando, eso es muy importante siempre. O sea, en este juego si empiezan matando, quiere decir que va a ir bien durante todos los juegos. Tal cual. Vale. Tío, ¿dónde está la gente, bro? Están ahí campeando todos, tío. ¿Estos son sus fusiles? ¿Esto un fusil de asalto? No tengo ni idea, vamos a verlo. Creo que hay gente detrás aquí, ¿eh? ¿O qué? Creo que estás yendo por la falda. Tú, tío, no veo a nadie, tío. Loco, L1 para curarse y tengo una habilidad, creo ya. Vale, vamos a ir por la izquierda aquí, gente. Vale, me pensaba que me mataba, tío. Pensaba que ya estaba muerto, eh. Vale, primera kill y se le ha robado uno ya, ¿eh? Ok. Me pensaba que me mataba por ahí, tío. Pero... Espérate. Vale, aquí se mueve arrastrándose, ¿no? Parece. Vale. Una baja por aquí. Ok. Hostia, está guapo, tío. O sea, me recuerda mucho a... Espérate, para curarse tengo que... Vale, tengo que meterme esto, ¿no? En teoría. Creo que sí. Vale. No sé si tengo la sensibilidad bien y tal, pero bueno. Vale, vamos a curar otra vez. ¿Pero nos podemos curar todas las veces que queramos? O que no sé, no entiendo. No entiendo muy bien. ¿Me puedo curar otra vez, no? Vale. Creo que hay gente aquí. Vale, acá hay alguien. Aquí hay alguien. Acá hay uno. Una baja por aquí. Y nadie más. Vale. Ojo, pues. 4-0, ¿no? Así de risas. Vamos a tirar esto. ¿What? ¿Qué es esto? No sé, tío. Lo he tirado ahí y no sé si lo he hecho bien. La verdad. Vale. Lo he muerto por ahí. Oye, está roto eso, ¿eh? Es como que paraliza, no sé. Mola. Vale. Por aquí hay gente, por aquí. Vale, por aquí está petado, tú. ¡No! ¡Ah! Me han tocado pistola, tío. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Vale, yo voy con los puños ahí. ¿Por qué no? Vale. Está guapo, tío. No sé. Mola. Me recuerda mucho a eso. A Black Ops, ¿sabes? Eso está bien. Rubí, navacito. Dos bajas. ¡No! ¡Nada, tío! Otra atrás. No sé por qué la gente da con pistola. No entiendo muy bien. ¿What? ¿Por qué? No hay más cosas. Oye, ¿cómo se tiran las granadas, chavales, con esto? No tengo granadas, creo. Creo que no tengo granadas. Baja. Creo que hay otro ahí. ¿O no? Eh, vale. Ok. No me corre el mando, tío. No sé si será por... Porque no te han podido o qué, pero... ¿Vale? Por aquí, por aquí está todo el mundo. Por aquí. Muere de haber muerto. ¿Vale? Por aquí tiene que haber más gente. Esto es como un subfusil, pero va bien de lejos también. Está guay esta arma, tío. Mola. Esta arma está chula. A ver, vamos a tirar esto por aquí. Voy a lanzar una mina buscadora. Eso está roto esto, eh. Porque mira, ya veréis. Paraliza el tío. Atento. Madre, tío. Me la han quitado, tío. Me la han quitado. ¿Cómo vamos? Cinco y medio de... Propo. Lol. Hay un tío ahí. Vale. Otro va por aquí. Tenemos rachita. Tenemos... Es UAV esto, ¿no? Supongo. Vale, el triángulo es... No, ¿cómo se tira la racha? ¿Manteniendo triángulo o qué? No entiendo. Ah, vale, sí. Me han quitado triángulo. Profex solicita servicios de UAV. Vale. ¡No! Me estaba curando, tío. Ok. No sé cómo... Es muy raro, ¿no? Lo de... Manteniendo triángulo. No me acuerdo si era así. Antes no. Vale. Me ha quitado por ahí. Creo que era así. Que ha sido baja. No sé. A curarnos. Me tengo que acordar de curarme, tío. Antes se recuperaba solo la vida, pero ahora no, ¿sabes? Es un poco diferente, tío, eso. Creo que es el primer con, ¿no? Que es raro eso. Que es de otra forma. El tema de curarse. No sé. Vale. Hostia, muerto. Todo está muerto. Joder, lo... Vaya masacre. Vale. Creo que aquí dentro hay uno. Tengo habilidad especial. Ahora la probaremos, ahora. A ver. ¿Por qué no sale, tío? Es que hay alguien campeando aquí, tío. Vale. Vamos a sacar esto. Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale. Es una masura. ¿Eh? ¡Dios! ¡Dios! Está roto. Espérate. No sé si lo he hecho yo a las vagas estas. Pero no lo han matado un tiro, ¿no? No sé. No me gusta nada, tío. Me gustaba más el Tempest de antes. Vamos a tirar esto. Nos curamos. No sé, tío. No sé qué tiro muera. Vamos a tirar esto. A mí no he buscado ahí. Madre mía. Estamos arrasando, yo creo, la partida. Vale. Pues ya se acabó. ¡Eh! Tengo... No, tío. Lo he tirado ahí sin querer. Tiene una racha y no me acuerdo. No sé de cara. ¿Cómo voy más rápido? No sé cómo lo ha tirado, la verdad. Pero vale. ¡Madre mía! 6,67 de proporción. No sé cuánto ha quedado. No lo pone. No lo pone, tío. Me pensaba que había quedado peor, la verdad. No sé. Le hemos matado muy poco, igualmente. Oye. Está bien. Sinceramente. No parece un juego diferente. Me recuerda mucho a eso. A Treyarch, ¿no? Mola. Está bien. No voy a decir nada todavía. Él no es una beta, ¿no? Pero... Oye. No me ha disgustado. Está bastante chulo, tío. Mola, mola. Gigi. Bueno, gente. Después de haber jugado una partida de este juego, he visto muchos vídeos y muchos directos por YouTube. Y, sinceramente, mucha gente le molaría que reviviese la saga COD, ¿vale? Esta es mi opinión, ¿vale? Mi sincera opinión. Mucha gente, pues, está buscando que reviva la saga COD porque es una saga que desde pequeño nos ha acompañado. Y, yo que sé, lo que le ha pasado últimamente a COD con World War II, con Infinite Warfare, pues, no se lo merece, ¿no? La verdad es que es una saga que es demasiado buena para la de caída que ha tenido y la de gente que ha dejado de jugar a esta dicha saga, ¿no? Sinceramente, en mi opinión, no creo que reviva COD, ¿vale? No creo que reviva. Sinceramente, habiendo Fortnite y habiendo juegos de Battle Royale, que ahora mismo es lo que está pegando en el mundo de los videojuegos, lo que más mola. Pero, en este COD, como ya sabéis, hay un modo de juego que se llama Blackout, que es Battle Royale. Hay un modo de juegos que se llama Zombies, que es vida. Los Zombies son vida, gente. Y, sinceramente, si solo fuese por el multijugador, seguramente no jugó... O sea, Call of Duty no lograría crecer, yo creo, mucho, ¿vale? Pero pienso que gracias al Blackout y gracias a los Zombies, se puede traer buena variedad al canal y la gente, yo creo que se lo puede pasar muy bien viendo Zombies y viendo Blackout. Blackout es el modo de juego, ya digo, Battle Royale de Call of Duty. Y el modo Zombies, ya digo, es el mejor modo de Call of Duty que nunca ha tenido. O sea, que... no sé ni qué he dicho, ¿vale? El mejor modo de juego que Call of Duty ha tenido en su vida. Y yo creo que Treyans, con Blood of the Dead, con los mapas nuevos y con todo. Y con Blackout, yo creo que este juego va a estar muy, muy, muy bien. Ya digo, yo creo que de los tres modos de juego, lo peor va a ser el multi, ¿vale? El multijugador. Aunque está guapo, a mí me ha gustado el multijugador. Es una beta, obviamente, no puedo decir si mola o no mola, pero a mí me ha convencido. Es un multijugador que está bien. Pero es eso. Yo creo que va... El Blackout y los Zombies van a sobrepasar el multi esta vez. Yo creo que esos dos modos lo van a jugar más gente, va a ser más entretenido. Y va a ser, pues, lo que está ahora mismo más en alce, ¿no? El Zombies, Blackout, Fortnite, Battle Royale. Todos los juegos Battle Royale, ¿no? Yo creo que ahora mismo es algo que se puede encajar, ¿no? Digamos, de esta forma. En fin, si os ha molado el vídeo, gente, dejad un licazo, ¿vale? Ya digo, yo, sinceramente, subir partidas de multijugador ya veremos, ¿no? Que hago. No creo que suba. Pero, pero, sí que me molaría... Sí que me molaría que estuviese muy guapo el modo de Zombies y el modo de Blackout. Porque esos dos modos de juego me gustaría subirlos como una especie de, yo qué sé... Obviamente, Fortnite, yo creo que siempre habría un vídeo diario y, en ocasiones, habrían vídeos de Blackout o habrían vídeos de Zombies o directos de Zombies, ¿no? Entonces, yo creo que está bastante chulo, la verdad. Tengo muchas ganas de que saquen este juego y tengo muchas ganas de que me llegue... Bueno, de que salga para la edición coleccionista de Zombies que me la he reservado y quiero hacer un unboxing para enseñársela a todos vosotros. Así que nada, gente, ahora sí que sí, me despido. Espero que os haya molado. No voy a poder jugar mucho a esta beta porque me voy hoy sábado. Estoy grabando esta a dos de la mañana, ¿vale? Y en cinco horas, o sea, yo ahora cojo el coche porque me voy a mi pueblo, ¿vale? Y vuelvo el lunes. Así que seguramente no pueda jugar más a la beta. Es una pena. Pero, me hubiese gustado más, la verdad. A ver si en dos semanitas, en tres semanitas la vuelven a sacar y viciamos más. En fin, gente, ya sabéis. El lunes vuelvo, ¿vale? El lunes habrán streamings otra vez. Así que si os preguntáis por qué no estoy en streaming es básicamente porque estoy en mi pueblo. ¡Nos vemos! Que vaya bien la semana. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!